¡Vamos! 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 Acá es que sí fue donde... ...se ve entero, mano. Se ve entero, entero. Bueno, quiero de alguien a quien le llega. Gala, Tan. Ve, la vez, ve. ¡Déjame a下面! ¡No te uno, yo le di a vessel! ¡Tpassa el altar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, llame! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agártelo! ¡Agártelo! ¡Gracias! ¡No, no quiero arreglarlo! ¡Ya ves, cuando está corto es el lío para volver a llegar! ¡No puedo sacarlos de ahí! ¡No puedo sacarlo! ¡No puedo sacarlo! ¡No puedo sacarlo! ¡Suscríbete! 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 ¿En la ciudad de la Granada en esa vuelta? No, ya veo que esta vaina de Viño es... a la recta del Gallo ¡Suscríbete! ¿Estás ahí en la Granada? No, no, me arrepiento. Es que aquí no creo que les saquen a la Granada A la Granada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuándo estas paredes llaвон para irse? ¡VayaSé! ¡Ay de ahíM errar! ¡Ale! 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 No, no, esos son los remates del gallo ¡Era con todo! ¡Era con todo! ¡Déjeme! Yo por donde le llegaba ¡Ale! 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 No, ya va muerto ¡Curra! ¡Ohh! ¡Ale! ¡Ale! ¡Curra! ¡Lo que le digo yo! ¡Si recupero! ¿Cómo no le va ganar en el remate? ¡Sí! ¡Ale! 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 ¡Curra! ¡Ale! Hay como, como ellos hacen los clavos en el remate Habría, hay como, ellos llegan a la cibera para que yo tuviera salido una ¡Vale, vale, 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 dale, dale! Vale, se la traje flipping a mano vamos a que le llegaran vamos a que le van a llegar a irme estoy preparado para que no vaya a quedar eso, eso, vale, vale si hay un lugar salta pasas 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 no salta que Vamos a levantar el carro Vamos a levantar el carro Vamos a levantar el carro ¿Dónde está el carro? ¡Para la Cala! ¡Que se sotaque está con el carro! ¡Ile que dono escasecarlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Añad 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 Escojo, el guión viene grave. Estuvo muy peleado. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Vaya, déle agua panela! ¡Pero es bueno! ¡Luis! Uff, soy el primero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿está dónde voy a...? Me dijo Marco, no te lo de tus malitos. Marco, pues allá viene... Viene. Vamos a ir a una carrera, ¿verdad? Vamos a ir a una carrera, ¿verdad? Vamos a ir a una carrera, ¿verdad? Tengo cinco minutos y me den la fórmula de la docker también. Así es. Tengo que le den la fórmula al docker. Eso es pura de España. No, pero este chino que ganó es muy limpio para correr. Claro, pues es que lo vayan sacando, pero ya estoy dando este patipanaje. Ya están los patipanajes. No, en este mundo que diga que mi hijo iba a mentirar. No, 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 no. Ahí viene, ¿verdad? Claro, veníamos, ¿verdad? Claro, veníamos, ¿verdad? Es un trabajo harto también. Sí. 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 Llegó lo mismo cuando murió San Vicente. Llegué muerto, muerto. Lo hay un sol. Despacio, Ale. Se le dama, mazica. Despacio, se le dama, mazica. No. Gracias.